En la parte de lo que él usó en nada, que era que yo uso un piano y a veces se lo uso un piano, otra vez se hizo un abrigo o un abrigo, pero es un abrigo que es un abrigo. Ya conocimos a varios, ocasionalmente, de los actores que participaron en la cinta, pero también tienes a Estrellas de Hollywood, tienes a Austin Bowman, a Phil Torrey, que hablamos de cómo llegara a él. Bueno, Phil Murray estaba jugando y yo lo voy a coger en un botoneo en el Carmen Cartogena, en los Pebble Beach, y estábamos en el mismo grupo, y estábamos caminando, y me dice, tú sabes que debemos trabajar juntos. Y le digo, bueno, de la actividad de la Tina, después de 16 años, Tina acaba de mirar a hacer esta película, y yo voy a hacer esta película que yo, a mí, a una persona adecuada, no es mejor que tú, no es el papel. Y Phil Murray, que era una persona bastante técnica, como lo ves, en medio de la actividad, pero sé que lo subí de la gente, es una persona muy difícil llegar a él, no tiene teléfono, y muy parecido a la persona de la actividad. Y entonces, me digo, ya que le doy el periodo, y pasa un mes, yo he sido preparado para la actividad, y de pronto me llamaba por el teléfono, y yo conté el teléfono, y le digo, no, y dice, Andy, ¿no? Sí, sí, Bill Murray. Sí, ahí, Bill, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dice, pues como lo ves, sigue mayor, para que tiene el teléfono, pero no, 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 no. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué tal? Dice, bueno, leí tu video, ese video más interesante que he leído en los últimos 10 años. Nadie va a ver esta película, pero que no está en el... Entonces, le dije, mira, pero, esto hoy, eso para mí es un gran orgullo, que te vengan a apurar, pero quiero decirles que estamos haciendo la película de los 9 millones de dólares, estamos filmando en 25 días, todos los actores, incluyendo yo, y estamos trabajando por el mismo, el salario, el por unión, que son como 5 mil dólares, que se llama C, ¿no? Es cada. O sea, el que me dijo es cada. Adiós.